Cuando sientan todas las patrillas, cuando vuelva con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sientan miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, perdido frente a todos, me volveré, te llevo para endurecer, que los llenos de la vida soplen fuerte, soy como el fujo que se dobla, pero siempre, siempre resistiré para seguir viviendo, soportaré los cortes y jamás me rejeño, que los sueños se derrumban en el barco, resistiré, resistiré. ¡Gracias! ¡Gracias! Canto el mundo pierda toda magia, cuando tiene mi goce a Dios. Canto el mundo pierda toda magia, cuando tiene mi goce a Dios. Canto el mundo pierda toda magia, cuando tiene mi goce a Dios. Canto el mundo pierda toda magia, cuando tiene mi goce a Dios. Gracias. 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 Gracias.